Pero si es que esto es lo que es Pablo Iglesias, es un extremista. Es que, a ver, o no tiene vergüenza, o no tiene memoria, o las dos cosas, o no tiene principios. Bueno, sí tiene unos principios, pero que son, yo diría ya incluso, diabólicos, o demoníacos incluso, para ser más exactos en los términos. Porque este señor, que tiene la hemeroteca que tiene, donde, en fin, decía que en una charla con militantes de Podemos, y quien no me crea lo puede buscar en YouTube, que no me lo invento y por tanto no es un bulo, o decía que después de la charla que se dejasen de mariconadas del teatro y que nos fuéramos por Segovia a repartir la justicia proletaria, literal, de como lo dijo Pablo Iglesias, con perdón de los términos, pero lo dijo él, o que pedía perdón por no partirle la cara a todos los fachas con los que discutía cuando iba a ciertas televisiones, etc. Eso son palabras de Pablo Iglesias. O cuando en una charla de la Complutense decía que en una ocasión le rompió la cara a unos porque le intentaron robar una mesa de mezclas, y dice, normal, tú me intentas robar la mesa de mezclas, yo te parto la cara. Ese es Pablo Iglesias, es un lumpen del submundo social, solamente la pinta que tiene es lo que lo acredita su procedencia, que es bajuna, que es de los estratos más, en fin, marginales de la sociedad, tanto en lo intelectual sobre todo, es un señor que su primer acto como profesor en la universidad fue hacer un homenaje a un terrorista como de Juana Chaos. Esa es la basura política que es Pablo Iglesias. Y esto no es un insulto, esto es una definición, porque ese partido se monta en base a excrecencias políticas, en base a detritus de nuestra sociedad, financiados por una dictadura asesina como la venezolana, y a partir de ahí empezaron a tener relevancia en medios de comunicación, y a partir de ahí fueron ya conocidos por el gran público. Pero el origen de Podemos es basuriento y es putreo.